Siempre falta tiempo en el reloj, pero no en tu corazón Sonreías escondiendo tu fragilidad y disfrazabas lo peor Ya no te acuerdas de bailar, nadie lo hacía como tú Y tienes miedo de intentar llenar el mundo con tu luz Quisiera volver para enseñarte que el amor Dibujo horizontes sobre mapas infinitos Estar en tus brazos y dormirme con tu voz Sentir que hay algo más Algo más Algo más Algo más Sentir que hay algo más Mucho más Vives en cada lugar, te siento si no estás Y guardas mis secretos en tu forma de mirar Me pierdo en los momentos en los que me buscas tú Apartas la tormenta y mi dolor con tu cielo azul Ya no te acuerdas de bailar, nadie lo hacía como tú Y tienes miedo de intentar llenar el mundo con tu luz Quisiera volver para enseñarte que el amor Dibujo horizontes sobre mapas infinitos Estar en tus brazos y dormirme con tu voz Sentir que hay algo más Algo más Algo más Algo más Sentir que hay algo más Mucho más Decirte que sobre mapas infinitos Estuve en mi horizonte para refugiarme Decirte que buscar ese rinconcito Donde ningún cobarde pueda dañarte Porque soy de ti y tú eres de mí Y si tú estás bien yo seré feliz Porque de tu vuelo soy el aire Quisiera volver para enseñarte que el amor Dibujo horizontes sobre mapas infinitos Estar en tus brazos y dormirme con tu voz Sentir que hay algo más Algo más Algo más Algo más Algo más Algo más Sentir que hay algo más Algo más Mucho más Algo 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 más